Son los Tiny Toons que ya llegan a Cartoon Network. ¡Timi Tacos! Sí, yo quiero dos Timi Tacos y un par de... ¡Ni lo pienses, amigo! Ah, ok, eh... Bueno, denme... No conseguirás nada de mí, iluso. Eh, ¿podría hablar con el gerente, por favor? Escucha, pequeño pez globo, aquí tengo una bola de fuego y no dudaré en usarla. Así es que llévate a tu pequeño hongo venenoso y te adiós, perdedor. Con juegos como Super Mario Bros. ahora en color, hasta puedes olvidar en dónde estás. ¡Alto! ¿Quién va a estar ahí? Game Boy Color, dímelo. Ahí vienen, ahí vienen. Y sí, los Dinobofrutis son una masa. Son los más litos y la forma de fruta que tienen no se puede creer. Dinobofrutis es fruta hecha chicle. Ok, ¿quién está primero? ¡Bit, bíblico! ¡Bit, bíblico! ¡Bit, bíblico! ¡Bit, bíblico! ¡Bit, bíblico! ¡Parece un bebé! Big Baby Pop es un Big Baby Pop. Chupas, mojas, agitas y saboreas. Divertite a lo grande, proba el nuevo Big Baby Pop. Big Baby Pop, Big Baby Pop. No seas bebé, probalo. No seas bebé, probalo. No seas bebé, probalo. Mimito Ultra Trium de Jais es el único pañal con calce perfecto que absorbe más y previene filtraciones. Gracias a sus cintas elastizadas con cierres y chicle, su cubierta exterior más suave y flexible y su diseño ultra delgado. Quizás cuando sea más grande tenga que leerle un cuento para que se duerma. Ahora, lo mejor es Mimito Ultra Trium de Jais. Bebes y padres, felices. ¡Hola! 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 Huele esto. Muy interesante, ¿no? Solo las nuevas caricatuns tienen este aroma fresco. Y las puedes ver en qué historia tan maravillosa es show. Tres caricatuns originales con olor a nuevo. Qué historia tan maravillosa es show. Hoy a las 10 de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, vamos y los asustamos. ¡Se van a morir de susto! ¡Suscríbete al canal! Llegaron las nuevas gomitas frutigelatín monstruos. Son tan ricas que asustan. Y también frutigelatín deportivo y musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la galaxia depende del resultado de una carrera. El resultado de la carrera está en tus manos. Ay, no saben qué linda mi pieza. Vengan, chicas. Paula, a comer. Paula, a comer. Disfruta Bonkey Home. Completa el álbum con los stickers y canjealo por grandes premios en los centros habilitados. Y llenando el cupón, participa en importantes sorteos. Proba Bonkey Home, donde vive el sabor. La nueva colección Pokémon llegó a la ciudad y sus criaturas están en todas partes. Captúralas, entrénalas y domina todo su poder para que te conviertas en un maestro Pokémon. Descubre la fuerza de las criaturas electrónicas. ¿A qué? Más poder conseguirás. Conexiona el nuevo poder Pokémon. Hasbro, hacemos sonreír al mundo. Presiona. Johnny es muy grande y es un poco despistado. ¿Ah, qué dijiste? ¿Qué? Su pose. A los chicos les gusta que pose. La mujer ideal de Johnny es aquella que le preste un poco de atención. Bueno, cualquier mujer que le preste atención es su mujer ideal. Y cualquiera que no lo haga... También le viene bien. La patita que explota. Agarrás la patita, la bocas bien y explota en toda tu boca. Crazy Dix, la patita que explota. ¡Ey! ¿Ya veis del nuevo 2-2-1? ¡Chupetín y juguete y los dos en uno! ¡A donde vos vas! ¡Chupetín de dos sabores y botones de juguetes! ¡El primer chupetín con sorpresa! ¡Probalo ya! ¡Chupetín de dos sabores y botones de juguetes! No, Chucky, si te portas mal no comes Giacomo. Y ahora además hay Giacomo con Tutti, es decir, con salsa de queso o salsa rosa. Riquísimos, nutritivos, con Tutti, Giacomo. Con todo lo que te gusta. Las grandes películas que no viste en el cine. TNT te las muestra de nuevo. Son los nuevos clásicos. Películas que uno tiene que volver a ver. Y están todas en TNT.